Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Cuando son las 17 horas de este lunes 13 de junio de 2016 comenzamos con el cuarto avance informativo de Prensa Libre TV. Al menos 601 paquetes de cocaína fueron localizados este lunes en una embarcación en Aguas del Pacífico, en Escuintla, valorados en 61.747.791 quetzales, según autoridades. Hasta el momento no se han reportado capturas, pero se efectúan operativos en la zona para tratar de ubicar a las personas que pudieran estar involucradas en el traslado de la droga. Autoridades del Ministerio Público indicaron que los paquetes fueron encontrados flotando en alta mar, por lo que fueron trasladados a la base naval del Pacífico para la respectiva inspección. La Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor Diaco presentó este lunes una denuncia por estafa en contra de los distribuidores de propano. La semana pasada la Diaco realizó verificaciones y evidenció que algunos distribuidores entregan el peso inexacto en los cilindros de gas. En un comunicado la Diaco señala, la denuncia presentada se formuló por un delito de estafa, por estar distribuyendo los cilindros hasta con cuatro libras menos. Con esta acción legal, la Diaco sumó tres denuncias presentadas en los últimos meses en contra de las distribuidoras de gas. El precio del propano incrementó este mes, pero las autoridades del Ministerio de Energía y Minas insisten en que no es justificado ese incremento. En el plano internacional, los últimos minutos de varios de los asistentes al Club Pulse en Orlando, Florida, fueron grabados en el móvil de una joven que también murió en la trágica balacera. En el video grabado por la víctima se puede apreciar imágenes en el lugar de los hechos, en donde varios jóvenes bailan. De pronto aparece una imagen de la víctima mientras se escucha una serie de disparos. Enseguida el video se corta. El domingo en la madrugada Omar Matén, un estadounidense que simpatiza con el Estado Islámico, ingresó al Club Pulse y con un arma de grueso calibre mató a 49 personas. Recuerde seguir conectado de todas nuestras plataformas informativas para seguir bien informado. ¡Gracias!